cuando apuntas a la perfección te das cuenta que el blanco es móvil casi perfecto este es el tema de david jiménez en vivo en el tía tu es show quiero mandar un saludo allá en estados unidos para mi bebita mi princesita leya le llamaría que la quiero y la amo con locura es cierto que te traigo flores y te doy mil besos que te abro la puerta del carro como un caballero es cierto que juntos tu y yo tocamos el cielo que cada vez que te hago el amor todo parece perfecto es cierto que tu das la vida por mi y yo por ti me muero que en tus labios encontre la magia del dulce veneno es cierto que me encantas pero te voy a ser sincero yo no soy quien tu crees ni siquiera soy casi perfecto porque aunque te quiera y te llevo en la mente me gusta el sabor que me dan otros labios me gusta sentir mis brazos el cuerpo de alguien diferente y aunque me ha estado de ti lo mas bello con un solo amor no me lleno si yo te pudiera hacer fiel nuestro amor sin dudarlo sería sería casi perfecto es cierto que tu sensualidad es lo que sea cualquiera dice la gente que por donde te mire estás muy bella es cierto que te mereces el cielo y las estrellas un castillo de reina y un hombre que solo a ti te quiera porque aunque te quiera y te llevo en la mente me gusta el sabor que me dan otros labios me gusta sentir en mis brazos el cuerpo de alguien diferente y aunque me ha estado de ti lo mas bello con un solo amor no me lleno si yo te pudiera hacer fiel nuestro amor sin dudarlo sería sería casi perfecto yo solo te ofrezco de amor con un partido lo tomo solo deja porque aunque te quiera y te llevo en la mente me gusta el sabor que me dan otros labios me gusta sentir en mis brazos el cuerpo de alguien diferente y aunque me ha estado de ti lo mas bello con un solo amor no me lleno si yo te pudiera hacer fiel nuestro amor sin dudarlo sería casi perfecto cada canción cada canción es un mensaje a la vida es un mensaje a la vida y eso es un mensaje a los que yo le he la que iba a estar y yo lo cierto lo que yo te quiera y yo lo siento y yo lo siento